Yo no quiero aparentar algo que no es o que no soy Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Antonella Carusil, por si acaso tú no me conoces Y hoy estamos de regreso con un nuevo video La verdad es que no sé cómo iniciar este video o qué título le puedo poner Porque más que un video como que he pensado, planificado con días anteriores O un videoblog de esos que ustedes están acostumbrados a ver por este canal Es más que todo un video de desahogo, de botar ciertas cosas que tengo adentro Súper, pero súper reprimida Bueno, no sé cómo vamos a comenzar Primeramente quiero decirles que gracias a todas las personas que están aquí viendo este video Gracias a todas las personas que están suscritas a este canal Ya casi somos 50.000 suscriptores O sea, no falta nada para llegar a los 50.000 suscriptores Así que si le das like a este video y lo compartes Llegaremos más rápido Bueno, en fin, cuando inició este canal Yo jamás me imaginé que íbamos a tener esta comunidad 2.0 Yo la empecé a llamar así como dos o tres veces Y de ahí quedo fija, no sé cómo comenzar un video sin decir Comunidad 2.0 Yo inicié este canal sin ni siquiera imaginarme Que podríamos llegar a esta cantidad de suscriptores Se los juro que es así Yo lo inicié para compartir mi vida aquí en Perú Mostrárselo a mi papá, a mi mamá, a mis amigos en Venezuela Para que ellos vieran cómo me estaba yendo aquí en Perú Algo así, los sitios que conocía En fin, pero para mi sorpresa Mis amigos no veían mis videos La mayoría de las personas que se comenzaron a suscribir Fueron personas peruanas, ecuatorianas, argentinas En fin Luego comencé a comprender cómo funcionaba YouTube Comprendía que podía ganar dinero Comprendí el potencial que tenía esto De llegarle a muchísimas personas en muchos países Y bueno, por este canal hemos hecho de todo De todo Si ustedes me han visto probando comida Hemos hecho muchas cosas, no sé Hecho videos de imitando acento En fin Yo considero que el fuerte de este canal son videoblogs Siempre estoy haciendo vlogs, no sé, de mi vida De cómo me va el proceso de vivir aquí en Perú Los aciertos, desaciertos En fin Y bueno, ese es el rumbo que más o menos ha tomado este canal Y me he quedado más como con los videoblogs Porque es algo que me gusta hacer Me desestresa hacer Y a la mayoría de las personas que están aquí También les gusta Y bueno, desde marzo de este año Comenzó una nueva etapa en mi vida Y es mi vida como emprendedora Yo recuerdo que les hice un video en marzo Donde les dije que saqué una colección de polos Les he contado mi experiencia trabajando en Gamarro O sea, yo les he contado muchísimas, muchísimas cosas de mi vida Cuando fui a Venezuela Muchos de ustedes me acompañaron en los videos que subí de Venezuela En fin Y bueno, como estoy en esta nueva etapa Como emprendedora, mujer empoderada En busca de la libertad financiera Yo no podía dejar de compartir esta etapa de mi vida con ustedes Porque ustedes han sido como que Wow, siempre están ahí pendientes de todo En Navidad O sea, yo siempre comparto eso con ustedes Y bueno, lo de mi emprendimiento No podía dejar de documentarles ese proceso Hemos visto videos donde les he dicho Ay, como paso a paso Donde confeccionar en Gamarra Así van mis días como emprendedora Les cuento si una cliente me dejó mal Les he compartido como se me ha dificultado conseguir algunas telas El motivo principal de este video Debido al último video que publiqué Creo que fue el día miércoles o jueves He recibido varios comentarios que me afectaron un poquito Me cuestionaron y me hicieron pensar de que Ay, Antónel, es verdad Ellos tienen razón Tú no debes decir esto No debes decir aquello Y es que Algunos de sus comentarios son estos Por ejemplo Te recomiendo que no publiques las malas cosas que suceden con tu colección No promociones mal tus polos Creo que debería quedar a linterna como tu hermana Deseo que tengas lo mejor de los éxitos Esto generará que gente interesada en cómo produce sus polos Lo repita, sus errores Pero generará un prejuicio con la imagen que pueda dar ante sus potenciales compradores Y muchos comentarios como que criticando El por qué yo dije que me salió mal un estampado El diciendo que fue agamarra dos pesos Porque dos estampadores me dejaron mal Inclusive una persona me escribió a la cuenta de Instagram Pero directamente a la cuenta de Instagram de mi tienda virtual Diciéndome que yo no tengo que estar diciendo esas cosas Que eso me deja muy mal parada Que si la gente no va a tener ánimos de comprarme Si yo ando diciendo que un estampador me dejó mal Si yo ando diciendo que los polos no se me venden tan rápido Porque creo que dije en el video Dije algo así como que Ay los polos Ay los estoy tomando fotos Los estoy promocionando Porque si han salido Pero no es que salen tantos Y mucha gente como que dijo Como que wow pero por qué dices eso Esas cosas no las deberías decir O qué va a decir la gente Si tú dices eso Y la verdad es que yo lo hice inconscientemente Porque considero que no tengo ningún problema En mencionar esas cosas Porque siempre me he caracterizado por No sé Por ser espontánea por este canal Y decir las cosas buenas y malas que me pasan En fin Cuando voy a decir cosas netamente Que me pasan a mí De mi experiencia Yo no me las callo O sea yo las digo todas No sé A veces como que es entusiable Me critican eso Que como puedes bloquear tantas cosas así Y no tener privacidad Pero la cosa es que Varias personas me cuestionaron eso Que yo no tengo que estar diciendo estas cosas Que eso deja mal parada mi tienda virtual Que la gente no me va a comprar Porque yo mismo estoy mal poniendo mi mercadería Que yo no tengo que decir Si conseguí un estampador en gamarra O lo hago en otro lado Y bueno la verdad es que por un momento Esos comentarios me hicieron como que dudar Y dije Ay es verdad Esto no lo voy a decir Pero dentro de mí Como que la voz interna El subconsciente me dice Como que Y por qué no lo vas a decir Antonella Si la mayoría Miren La mayoría de personas Que tienen un emprendimiento Le pasan tantas cosas A veces donde yo no entiendo Algunas personas Que critican las vidas perfectas De las redes sociales O de Instagram Y luego se molestan Si uno dice Como que la realidad De lo que es la vida real Y la vida real Es que esos emprendimientos Que ustedes ven En Instagram O en Facebook O esas grandes tiendas Que ahorita está súper desarrollada Ellos muestran como que Es su parte bonita ¿No? Por ejemplo Pongamos el caso De una tienda virtual de Instagram Vemos tiendas virtuales de Instagram Donde Son súper lindas Todos tienen una imagen Súper bonita Pero ustedes no saben Lo que Esa persona que está detrás De este emprendimiento Le ha pasado O sea Ustedes no saben Y en este mundo Por ejemplo Del emprendimiento de ropa Pasan muchas cosas O sea A mí hay telas Que me han salido mal Y no soy la única Y no por eso Estoy diciendo Que mi emprendimiento Es mal Y que voy a dejar mal Para mi tienda No para nada Es más Yo creo que la mayoría De mis clientes O sea Ni siquiera ven mis videos Ni siquiera se imaginan Que la persona Que está detrás De esa tienda Tiene unos videos En YouTube Explicando Como que todo Su proceso No es así La mayoría De esos emprendimientos Que ustedes lo ven Como que Guau Que la marca Tan espectacular O que Ustedes pueden Aparentemente Ver que les va bien Detrás de todo eso Ellos han perdido Dinero Han perdido A lo mejor Amigos Noches sin dormir En fin O sea Esa es la realidad Real Y yo por mi canal Yo no quiero Aparentar algo Que no es O que no soy Entonces No sé Yo seguiré Haciendo vlogs No me gustaría Reprimirme De si cuento esto Si no lo cuento Porque Cuando yo decidí Que mi canal Se dedicara más A los vlogs Y a documentar Como que El proceso De mi vida Y el proceso De las cosas Que voy experimentando Mis experiencias No lo hago Para mostrar una vida Perfecta Tipo las Kardashian O tipo esos video vlogs Que ustedes ven De gente que vive En Miami En otros países Donde todo es diversión Donde todo es mundo De fantasía No Yo quiero mostrar Como que una vida real Yo hago contenido Que yo Como usuaria De YouTube Consumo O sea A mi no me gusta Ver videos Donde todo es una iluminación No me gusta Como que Conectar con esas personas Que se enfoquen más En la realidad En lo que pasa Que en aparentar Una vida perfecta No quiero que No quiero que piensen Que me estoy tomando mal Las críticas Ni nada Por el estilo Para nada Yo leo casi Todos los comentarios Casi todos los comentarios Los leo Y siempre estoy dispuesta A mejorar algo Por ejemplo Muchas personas Me criticaron De lo que Brownie Estaba en peligro Algunos comentarios Me dijeron Como que Si Brownie Se hubiese muerto Era tu culpa Y yo Epa es verdad Es verdad Y los tomo en cuenta Y ya Sácate la sugerencia Que lo saque con correa En fin Pero Quiero que sepas Que yo no voy a perder Mi esencia Y no voy a reprimirme De dejar De decir ciertos Procesos O etapas Que pasan en mi vida Porque yo soy una persona Real chicos Y esas cosas Que a mi me pasan A ustedes también le pasan Y a muchas personas Le pasan Si tu tienes un emprendimiento Y estás comenzando Y Invertiste No sé En unas camisetas Y las camisetas No se te vendieron Y perdiste el dinero No eres un fracasado Y tenlo por seguro Que esa tienda Que tu admiras O aspira a ser Como esa tienda Alguna vez le pasó Lo mismo que a ti Y eso es lo que Yo quiero Mostrar Por este canal Y cuando yo llegue A ser una tienda Grande Quiero que estos videos Queden para el recuerdo De Ajá Cuando un estampador Me dejó mal Tantas cosas Que me han sucedido Por Instagram Le comenté Algo que me pasó Tengo la rodilla rota Por un pedido Que estaba entregando En fin Entonces Quiero que estas cosas Queden Y que a ustedes les sirva Y digan Wow O sea Es normal lo que a mí me está pasando Porque a Antonella También le pasa ¿Si me entienden? A veces criticamos Las vidas perfectas Que aparecen en internet O que aparecen en Instagram Pero nos molestamos Cuando alguien nos muestra Como que una situación real Y pues nada chicos El motivo de este video Es Aparte de saberme Con ustedes Es decirle Que Yo voy a seguir Blogueando Mis aciertos Y desaciertos Y que no está mal Decirle a la gente Cuando te equivocas O cuando no te equivocas O si algo te sale bien O si algo te sale mal En fin Gracias a todos Por llegar hasta aquí Coméntame Si estás de acuerdo Conmigo O no Estás de acuerdo Conmigo Si te gusta Seguir un contenido Que sea real O un contenido Que sea más artificial No sé Así que bueno Yo te mando un beso Enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao